Desde que se dio a conocer que la voz México formaría parte de la programación de Azteca, mucha ha sido La expectativa sobre cómo buscará superar el éxito que tuvo en Televisa, se ha dicho que para poder humillar a la empresa de San Ángel, buscarán sumar a sus filas a Belinda, de hecho, ya muchos medios han confirmado su participación, pero una fuente cercana nos contó que efectivamente, se encuentra en negociaciones, pero no ha podido llegar a un acuerdo hasta el momento. Asimismo, en el espacio de compromiso aseguraron que la emisión no se grabará en México, sino en el extranjero, en tanto Marta Figueroa, conductora de la emisión, afirmó que el que, si formará parte de este proyecto, es Cristian Castro, es de resaltar que a TV Azteca se le está acabando el tiempo. Situación que, los tiene estresados porque con Bombo y Platillo anunciaron el estreno del Relality en el mes de marzo, pero al parecerles, faltan algunos detalles importantes.